Para resolver esta ecuación con valor absoluto, tenemos que aplicar esta propiedad. ¿Quién es quién? El 4 es el b y el 3x es el a. Así que primero dice acá b mayor o igual a 0. Voy colocando abajo b es este 4, ¿de acuerdo? Mayor o igual a 0, símbolo i, y ahora viene a igual a b, o sea lo que está dentro de ese valor absoluto. Igualamos al que está afuera que es el 4. O, ahora similar, otra vez el que está dentro del valor absoluto y lo vamos a igualar a menos b. El b es el 4. Ya está. Ahora empezamos viendo por acá, 4 es mayor o igual a 0, ¿verdad? Esto siempre se va a cumplir, así que todo está bien. Pero recuerda si en algún ejercicio te dan esto negativo, por ejemplo, menos 3. Si fuera menos 3, menos 3 nunca sería mayor o igual a 0. Pero si es que fuese menos 3, como esto no se cumple, ya no hallaríamos nada y diríamos que el x no existe. Pero en este caso, sí, ¿verdad? Listo. 4 es mayor o igual a 0, como es obvio, lo borramos. Y si es que no está esto, el i tampoco no vale. Ya está. Lo que es obvio lo borramos. Y solamente resolvemos acá. Acá el 3 está multiplicando, así que lo pasamos al otro lado dividiendo, o sea, viene abajo. Similar acá. 3 está multiplicando, así que va al otro lado abajo a dividir. Tenemos dos respuestas. Y listo. Ya está. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo.